El único cambio es suerte. Bien, señores. Miedo de una manera particular. Aquí estamos, por favor. Vamos a hacer silencio el equipo. Saber que estamos en un programa de televisión, ¿no? Por eso nos complica a veces tenerlos a todos. Mira, creo que Abelardo está hablando. Y vamos a sacar el que no está en silencio en este momento. En breves momentos, señores, vamos a estar hablando con Ada Guzmán, que nos va a dar informaciones precisas de la situación de la salud del doctor Cruz y Miriam. Creo que dentro del cuadro de gravedad, ¿no?, ha estado respondiendo. Y Ada nos va a dar más detalles. Entonces, hubo personas que lo mataron antes de las 12. La cantidad de gente que me invadió en llamadas por sabiendo la cercanía es increíble. Y no sé cómo llamarle a gente que aproveche estos momentos. Parece que es un morbo. Parece que es un morbo que nos da como un gusto decir que fulano se murió, que fulano está grave. Nosotros tenemos informaciones desde ayer que no nos atrevimos a publicar por respeto a la familia. Y dejamos que las cosas fluyeran. No busquemos primicia, no busquemos exclusiva. Vamos a unirnos, vamos a pensar en el ser humano, en a quien uno afecta cuando da una noticia. Yo conté ayer, como a mi mamá la llamaron, diciéndole que Iván tiene coronavirus y está grave. O sea, una mujer de 84 años. O sea, vamos a pensar en el ser humano, por lo menos en estas circunstancias. Esto está difícil, señores. Y se va a poner un poco más difícil. No es para alarmar. Pero realmente tenemos que tomar el toro por los cuernos. Pero en esto es unirnos o morir. Porque esto va a durar por mucho tiempo. El mundo ya cambió. Y nosotros tenemos que ir pensando en el esquema de vivir que vamos a tener. Por lo menos en medio de todo esto he visto pajaritos que no veía en esta selva de cemento que uno vive. El aire se respira más puro. Algo bueno vamos a sacar de esto, señores. Adelante, Ruskin, con el doctor Guerrero Heredia. Sí, ya lo tenemos en línea. Tenemos al doctor Guerrero Heredia, obviamente, para esta dinámica y lo importante que es la salud ahora. Gracias, doctor, por la paciencia. Gracias por esperar. Felicitarle por su labor. Primera línea de defensa de este país, nuestros médicos y profesionales de la salud. Es un honor para nosotros. Bienvenido. Buenos días, buenos días. Señores, miren, el doctor Miguel Núñez habló sin desperdicio. Yo creo que ustedes deben pasar lo que ha hecho el doctor Miguel Núñez. Lo estoy hablando como colega en este momento. Lo primero que hay que decir es la realidad real, señores. Y el psiquiatra, más que el psicólogo, en este caso, para contestarle, Iván, la realidad psiquiátrica es la siguiente. Si seguimos transitando sin mascarilla, vamos a estar en peores condiciones. Si seguimos transitando sin mascarillas, vamos a empeorar la cosa. Necesitamos hacer una cuarentena de tercer mundo. Tenemos que llegar a la realidad. No es lo mismo una cuarentena en Italia, en China, en Estados Unidos o en Francia, que en República Dominicana. La gente tiene un nivel intelectual en República Dominicana de sexto de primaria. Está transitando sin mascarillas. Si nosotros no controlamos el virus en la calle, vamos a empeorar. Esa es una realidad real. Ahora, hablando de mi área, la parte psiquiátrica, déjenme decirle que he tenido una conversación con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque. Y hemos llegado, junto con el Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, a que los pacientes psiquiátricos, señores, si la sociedad está ansiosa, si la sociedad está tensa, imagínense ustedes cómo están los miles y miles de pacientes psiquiátricos del país. Hemos tratado, hemos logrado posiblemente, hemos logrado posiblemente que los pacientes que tienen su prescripción de control de droga de los psiquiatras no vayan al psiquiatra a buscar otra prescripción, sino que la farmacia le extienda otra caja de su medicamento. Esto es vital, señores. Aproximadamente más de 200 mil personas usan medicamentos psiquiátricos. Y esto es muy importante que esta medida se tome. Y quiero aprovechar, obviamente, el show del mediodía para presionar un poquito al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas para que nos haga esta misión. ¿Hay ansiedad en el país, doctor? De hecho, le está viendo el programa, doctor. Sí, yo me imagino que sí. La ansiedad del país, vamos a hablar de tensión. Hay algo que es el productor número uno de tensión y es la hiperinformación. Hemos hablado mucho de este mundo postmoderno, de estas realidades virtuales que vivimos todo el tiempo. La hiperinformación es negativa. Y Iván Ruiz dio una metáfora preciosa al principio del programa, que hablaba de que la neta era como un chinchorro, que lo cogía todo. Esto es una realidad. Yo creo, y créanme que soy como comunicador, quiero ser abierto y creo en la hiperinformación. Pero creo que va a llegar un momento donde hay que controlar las informaciones. Creo que la radio está tratando de hacer una cadena a través de la Seta 101. Durante nuestro programa La Receta Médica, Willy Rodríguez habló de hacer una cadena nacional de radio. Creo que con televisión debe hacerse algo parecido, porque la hiperinformación nos está poniendo en pánico. Y no solamente a la población general, señores, a nuestros pacientes. Entonces, recuérdese, el 20% de la población del mundo tiene alguna condición psiquiátrica. Tenemos a los compañeros, vamos a darle una oportunidad a Abigail Soto, saludando a los compañeros. Ok, gracias Ruki, un saludo muy especial al doctor Guerrero Heredia, mi amigo de familia. Quiero pedirle al doctor Guerrero Heredia que nos haga una evaluación de cuál sería, cuál es la situación en los hogares de la familia, qué recomendación él le hace para que la desesperación del encierro no provoque ningún tipo de problema como el que decía Iván, que por unos pastelitos tuvo una discusión con su esposa, que por suerte la pudieron susanar. Mira, hay una situación real y es que cada casa, en cada casa hay cinco celulares abiertos, cinco computadoras, tres televisores y cuatro radios. Esa hipercomunicación, como decía Chulhan, es una realidad. Tenemos que controlar la información. Los padres de familia, las madres de familia, en este momento deben controlar lo que están viendo sus familiares. Esto es muy importante. Aparentemente la gente no lo entiende, pero es una realidad. Si escuchamos noticias de todo el mundo, noticias devastadoras, no nos va a ayudar en nada. La única información real que hay que pasar es que se debe impedir que el dominicano esté en la calle sin mascarillas y para eso, en el tercer mundo, hay que tirar la guardia a la calle, hay que tirar a la policía a la calle. No parece democrático, pero es una realidad. No se puede... Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. No, escucha. Sí. Bueno, permite... Ivonne, Ivonne, adelante, por favor. Sí. Sí, bueno, la cantidad de informaciones, cruza de informaciones, decía Ivonne, el doctor le da otro calificativo perfectamente. Pero ya las personas en sus hogares, doctor Guerrero Heredia, obligar esas ansiedades y todas esas situaciones y esas emociones, ¿cómo lidiar con ellas? Porque eso es un fenómeno que también se está dando ahora. De mucha gente que sí entienden debe estar recluido, pero eso le provoca ansiedad, situaciones emocionales. Mira, todo el mundo tiene situaciones en el hogar. Esto es una realidad. Todo el mundo tiene situaciones en el hogar. Pero la no confrontación, esto es vital. Si usted está teniendo un problema con su esposa, con su hermano, con su tía, la no confrontación es vital. No confronte, no imponga su criterio. Esto no es momento ni para discutir, ni para confrontar. La palabra confrontación. Si usted está peleando con su esposa ahora mismo, salga de la habitación y váyase a la sala. Váyase a la sala. No hay que confrontarse, señores, porque esto es un momento histórico. Nosotros estamos viviendo posiblemente el momento más importante de nuestras vidas. La historia de la humanidad. Se va a hablar después del coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus... Antes y después. No es solo... Claro, porque es la primera pandemia que se maneja en los medios. Y esto va a cambiar la comunicación de salud en el mundo y la percepción de salud en el mundo. Adelante, Iván, ¿alguna pregunta? Bien. Adelante, Iván. Sí. Qué bueno. Yo quiero que pongan en el título. No confrontar, armonizar y pongámoslo en título. Me parece como una magnífica iniciativa para todos. Por ejemplo, doctor, yo estoy divorciado desde hace dos años. Mis hijas viven con su madre. Yo estoy acostumbrado a verla cada vez que yo quiero. Hay un... Mi madre también. Yo quería estar seguro de que no lo tengo. No hemos podido hacernos la prueba. Cuando se está dando prioridad a gente con síntomas, que tenga... Que sea sintomática. Pero hay mucha gente en mis condiciones. Mi pareja también quisiera ver a su pequeño hijo, a su madre. Yo quiero ver a mi mamá. Loco por ver a mi mamá, pero jamás me le acercaría. A mis hijas, ella es loca por verme. En una la mediana me dijo, papi, a mí no me importa lo que tú tengas. Yo quiero ir a cuidarte. O sea, conchole, ¿cómo manejar esa situación también, no? Iván, mira, yo también estoy manejando lo mismo en el mismo plano que tú. Tenemos que cuidar a los mayores y tenemos que cuidarnos de nuestros hijos. Parece cruel lo que estoy diciendo, pero es una realidad real. Tenemos que cuidarnos de nuestros hijos. Tenemos que cuidarnos de nuestros hermanos menores. La realidad es que este virus mata a la gente de más de 60 años. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer, Iván. Es una realidad. Pero los muchachos están más que protegidos. Han habido casos aislados en el mundo. Eso es verdad. Pero tenemos. Primero, a tu madre. A tu madre deben pasarle la comida por la puerta, como estoy yo haciendo con la mía. Pero yo también tengo que cuidarme de mis dos hijos de 25 y de 21 años. Tenemos que tener esa prioridad de aislamiento. Tenemos que cuidarnos de los jóvenes. Así es. Doctor, mire, hay algunas preguntas que se quedaron, que se quedaron, hay algunas preguntas, doctor, que se quedaron pendientes. Le voy a hacer una, a ver si usted tiene la contestación. Usted es médico. La gente está preguntando mucho esto. ¿Me dio el coronavirus? ¿Se me quitó? ¿Me puedo volver a infectar? Esa es una. Dos. Ok. Dos. Sí. Sí. Déjame contestar esa primero. Bueno, el virus, si te da esa cepa, no te va a volver a dar. Repito, si te da el coronavirus actual, este mismo no te va a dar. Dentro de un año, si el virus muta, podría reinfectarte. La experiencia dice que no es igual de agresiva la reinfección. Pero el que coja coronavirus hoy y se haga negativo, no le va a volver a dar esta cepa. Doctor, la segunda pregunta era, bajo su perspectiva, las condiciones de los estamentos de salud dominicano, la infraestructura, ¿puede con esto? No, no puede Estados Unidos, no puede Nueva York, no puede Harvard, no vamos a poder nosotros. Esta es la realidad real. Por eso es que yo vuelvo y digo, hay que evitar que el dominicano camine sin mascarilla en las calles durante la cuarentena. Se debe impedir. Ese es mi mensaje principal ahora. No se puede ver un dominicano en la calle sin mascarillas. Compañeros, Iván. Sí. No, gracias. Gracias al doctor Guerrero Heredia, valiosísimo. Iván, perdóname, tenemos a Abigail con una última. Vamos a darle la oportunidad. Adelante, Abigail. Yo quería preguntarle al doctor Guerrero Heredia, si él cree que el gobierno que va a hablar esta noche, el presidente, debe fortalecer el toque de queda, ampliarlo, poner menos horas de libertad, o qué medida él cree desde su punto de vista de psiquiatra que debe tomar el presidente de la salud. Una acción social es obligatoria, recuérdense. Cuarentena en tercer mundo. Sí, estoy de acuerdo con que debe ser más fuerte la cuarentena. Debe ser más fuerte. Inclusive, se debe comenzar a hablar en este país, y también va a parecer muy cruel, se debe comenzar a hablar en este país de la cuarentena perimetral. No es la misma cuarentena en el polígono central, en la clase media, en la clase media alta, que en la clase baja. La gente sale, se está desesperando, la gente va a los mercados, la gente está haciendo fila. Entonces, esas personas penetran a los perímetros que están mucho más guardados. Entonces, se tiene que pensar en lo que se llama una cuarentena perimetral, también. Pero estoy de acuerdo, yo espero que el presidente Danilo Medina, esta noche, endurezca la cuarentena. Tengo una pregunta. Igualmente, antes de terminar, Ruki, doctor. El doctor propuso, hace aproximadamente una semana, anticipándose a los acontecimientos, que es un concepto que yo creo, que tenemos que anticiparnos, no dejar que se nos estrayen las cosas en la cara, poner posibles lugares como, por ejemplo, el abandonado Hotel Santo Domingo, como un posible albergue de personas infectadas ante un inminente brote que pueda ocurrir. Doctor, hábleme acerca de eso brevemente ya finalmente. Sí, Iván, hablamos del Hotel Santo Domingo Sur, es un lugar ideal, está frente al mar. Y yo me imagino que lo único que necesitaría es pintura. Por lo tanto, hablamos de eso, hablamos de la hispaniola, porque realmente en España y en Alemania y en Nueva York se está haciendo. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Esa es una realidad. Bueno, valiosísimo, doctor, valiosísimo. Compañeros, Ruki, gracias al doctor Guerrero Heredia, yo creo que con estos programas que estamos haciendo llevamos mucha luz a una población. Yo quiero reiterar y aprovechar que está Guerrero Heredia ahí, el asunto de las redes. No se lleven de todas las informaciones que ustedes reciben. Esa hiperinformación también, bueno, es tan peligrosa como el mismo virus. En un momento determinado. Vamos a tratar de quedarnos en nuestras casas. Vamos a ser tolerantes con nuestro entorno. Vamos a ser creativos en nuestras casas y sacar lo mejor de nosotros aquí. Pero también las redes. Ayer hablé con Omar Acosta de Claro y con Lisa Arseno, que nos ha redoblado la potencia para transmitir en vivo desde aquí. Y nos decían, como las telefónicas también están un poco asustadas, de que haya una hiperconexión y que esto pueda colapsar. O sea, vamos a usar las redes en los momentos que tengamos que usarla. Vamos a usarla con responsabilidad, señores. Porque ahí sí el asunto se complicaría, ¿no?